Hace ocho años me salieron unas manchas en la cara, pues me obsesioné por quitármelas. Mi piel ya no aguantó y se empezó a abrir. Me salieron unas manchas en la cara, justamente por abortar del sol. Nunca hay que abortar de nada. ¡Suscríbete! 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 Yo llevo aproximadamente un mes usando su crema, vendándome. Y hasta los médicos se han sorprendido de la respuesta. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!